Así estuvo el complot de José Eduardo Derbez en contra del burro Van Ranking. Muy comentado ha sido el despido de Jorge Van Ranking del programa Miembros al Aire, sobre todo porque ahora se sabe que detrás de ese movimiento estuvo José Eduardo Derbez, el cual utilizó todas sus palancas en Televisa para meter a su amigo Leonardo de Lozane en vez del quejumbroso burro. Derbez presuntamente le habría pedido ayuda a su mamá Victoria Rufo para que lo ayudara a sacar a Van Ranking del programa de Unicable, pues pretende meter en ese espacio a De Lozane para que juntos desde esa plataforma promocionen la obra de teatro en la que trabajan actualmente juntos. Derbez y De Lozane, al parecer en Miembros al Aire, estarían teniendo publicidad gratis para sus proyectos fuera de Televisa. Y es que Jorge Van Ranking, recientemente despedido del programa de televisión por Cable Miembros al Aire, reveló quién será su sucesor en el show, en el que trabajó durante 14 años. Según el burro, la decisión de despedirlo fue tomada por Damián Villar, presidente de Televisa Network. Van Ranking también reveló la identidad de su posible sucesor en Miembros al Aire. Según él, el vocalista de la banda Fobia, Leonardo De Lozane, será el que tome su lugar en el programa. No proporcionó más detalles sobre cómo se incorporará el cantante al programa, pero parece que su llegada forma parte de los cambios solicitados por los ejecutivos de la cadena. Es importante mencionar que Leonardo De Lozane ya ha formado parte del programa en el pasado. Según Van Ranking, Lozane regresará al programa después de un paréntesis de cuatro años. Tales cambios provocaron la furia del burro, pues sabe que la promoción de Leonardo se debió a un interés directo que tiene José Eduardo Derbez al respecto. Leonardo De Lozane y José Eduardo Derbez están actualmente trabajando juntos en la obra de comedia denominada La Clase. Después de 100 representaciones exitosas en México, la pareja de actores está llevando la puesta en escena a Miami y tiene planes de continuar su gira por Estados Unidos. Habiendo trabajado juntos en la obra por más de un año en México, Derbez y De Lozane ya hicieron una muy buena amistad. Y fue debido a lo anterior, que ambos actores ahora quieren triunfar con la función en los Estados Unidos, pero para lograrlo necesitan un espacio que los promueva permanentemente en la televisión. El canal de paga Unicable tiene buena presencia en la Unión Americana y por tal motivo, su programa Miembros al Aire es un buen escaparate para que los presentadores que salgan ahí puedan tener una promoción constante a bajo costo y de manera masiva en el mercado que les interesa. Es por ese motivo que José Eduardo Derbez estaba muy interesado para que De Lozane se reintegrara a Miembros al Aire junto con él, para que desde ahí ambos puedan ser vistos en México y los Estados Unidos y desde esa plataforma promocionen su obra La Clase. En ese cometido era necesario correr a alguien del elenco y siendo el burro el más débil, al final fue despedido de la emisión. Para lograr lo anterior, fue necesario que Victoria Rufo pidiera el favor a los ejecutivos de la empresa, el cual no le pudieron negar, pues sus palancas con los altos mandos van más allá del plano laboral, pues hay que recordar que ella fue primera dama de Hidalgo y su actual marido será precandidato presidencial en 2024.